¡Hola chicos! ¿No sabéis cómo me divierto con las vocales? Sobre todo, con todos mis amigos. Pues a mí me encanta. ¡Hola Pelina! ¡Hola Kevin! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Pues qué alegría verte otra vez. ¿Sabes? Le estaba contando a todos mis amigos acerca de las vocales. ¿Las vocales? Suena muy bien. Sí, son muy chulas. Oye Kevin, ya que estás aquí, ¿qué nos puedes contar acerca de las vocales? Pues verás Pelina, las vocales se pronuncian con la ayuda de las cuerdas vocales. Y son sonidos muy naturales. ¡Guau! Y las vocales tienen una letra. Y ya son la A, la E, la I, la O y la U. ¡Guau! ¡Guau! Oye Kevin, ¿y las letras que no son vocales, cómo se llaman? Se llaman consonantes. ¡Anda! Y a diferencia de las vocales, las consonantes se pronuncian con la ayuda de los órganos internos. Por ejemplo, la N. La N necesita ayuda de la lengua para pronunciarla bien. A ver, a ver, a ver, a ver. La N... ¡Anda! ¡Es verdad! Para pronunciar la letra N tenemos que poner la lengua sobre los dientes. ¡Anda! ¡Qué bien! ¡Es verdad! Pues volviendo al tema de las vocales, ¿sabías que todas las vocales se pronuncian con la boca abierta? ¡No me digas! A ver, a ver, ¿qué os parece si lo probamos, chicos? Vamos a probarlo, Kevin. A ver... A, E, I, O, U. ¡Anda! ¡Sí que es verdad, Kevin! Las vocales pueden ser muy divertidas, se puede jugar mucho con ellas. Sí, y sobre todo inventar un montón de cosas, canciones, versos, cuentos, ¿a que sí? ¡Sí! ¡Guau! Bueno, Kevin, muchísimas gracias por haber venido otro fin de semana más aquí a mi programa. De nada. Ahora veo que tengo que leer mucho. No me digas. Tienes que estudiar y que tienes que estudiar ahora. Pues ahora estoy estudiando sobre los planetas y estoy aprendiendo mucho. ¡Guau! ¡Los planetas, chicos! ¡Qué guay! Oye, Kevin, cuando ya lo hayas leído... ¿Qué te parece si vienes aquí y se lo contamos a todos nuestros amigos? ¡Por supuesto! ¡Pues me parece estupendo! ¡Olé! ¡Gracias, Kevin! ¡Adiós! ¡Adiós!